Sí, las canchas de paddles habían quedado sin uso después de la inundación en el country. Bueno, se puso una bomba de presor, así hicieron algunos canales y bueno, se recuperaron las canchas de paddles y que ya están para los socios que quieran usarla, están disponibles. A ver, para aquellos que estén mirando el programa y que quieran ir mañana, por ejemplo, a jugar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo llegar hasta allá? Todo el mundo sabe, pero bueno, ¿cuál es el trámite que hay que hacer para poder usar las canchas? Como siempre, se ponen en contacto con el casero y sacan turnos, él tiene la ficha de turnos y saca turnos y se juega. Bien, bárbaro. Entonces, ya está todo listo, mañana tranquilamente podemos ir a jugar. Sí, ya están jugando, ya están jugando. Bien, bárbaro. A ver, te pregunto también porque la semana pasada estuvimos con la gente de Caracarañá que va a ser la encargada de hacer los pilotes para las torres de iluminación de la cancha principal. ¿Cómo está ese tema? Mañana, jueves, ya están llegando, ya se instalan allá en el predio, como para el lunes ya empezar a trabajar a full, van a llevar tres, cuatro días a hacer las bases, ya acá se están haciendo todos los canastos que van en las bases, así que calculo que para la otra semana están, lleva 30 días de secado y ya se paran las columnas y sigue por adelante. Esto, bueno, esperemos que en corto plazo tengamos luces en las canchas de fútbol. Sin duda ese es el gran anhelo, ¿no?, de los argentinos, más allá de que uno ve el progreso del día a día del club, del mantenimiento, el costo que lleva a tener todo en condiciones, para que la gente pueda finalmente disfrutar los espacios que tiene el club. Sí, yo creo que es un antes y un después. La cancha de fútbol merece tener luces y, bueno, y todo lo que abre eso en los próximos tiempos que se vienen, ya tener una cancha con luz como la que va a tener es muy importante. Te pregunto por otras cuestiones que también están desarrollándose dentro de la actividad. El fin de semana hablamos con el Chavo y él nos decía que, bueno, que estaban previstos también los trabajos allá para lo que son los vestuarios del FASTA. ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo comienzan los trabajos? Porque sabemos ya que se viene también la temporada de verano. Sí, bueno, el FASTA ya arranca la temporada, ya se empezó a regar, ya se empieza a recuperar. Ya llegaron muy bien las canchas hasta esta época. Se hizo una cancha de cemento con parapelota, todo para los días que sube mucho, para cuidar un poco las canchas. Y ya se arranca con la refacción de todos los baños. Se hacen todos los baños nuevos, tanto de dama como de caballero. Esperamos en un mes y medio tenerlo ya, como porque ya nos venimos para la pileta y ya arrancamos con la temporada de pileta, ya arreglar todo el predio de la pileta. ¿Listo ya para recibir la temporada de verano? Ya empezamos con parquización. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya, mes que viene estamos poniendo, ya ahora estamos poniendo árboles, ya estamos acomodando todo como para alargar. Horacio, nos vemos en el próximo. Seguramente algunas cuestiones que estén desarrollándose con el club y obviamente con la presencia nuestra. Muchas gracias, hasta luego.